¿Qué es la experiencia de la turismo en Costa Rica? ¿Qué es la experiencia de la turismo en Costa Rica? En mi experiencia, por más de 20 años de trabajar en turismo, pues hay lugares que un turista no se puede perder, tales como Monteverde. Esa belleza del bosque, la exuberancia, las especies, también la comunidad, una comunidad preciosa del pueblo de Santa Elena. Su gente en Monteverde y especies endémicas que podemos encontrar también en la zona. Además de Monteverde yo recomendaría, por ejemplo, cabuita, me encanta. Lo que son los arrecifes de coral en la punta del Parque Nacional, las especies de monos que pueden observarse hasta tres especies. Los perezosos, que se encuentran en cada lugar prácticamente a lo largo de los senderos. Los perezosos, serpientes, la playa que es preciosa, es una combinación entre caminata y playa. Bueno, el Caribe, el Caribe para también disfrutar lo que es la esencia de la cultura afrocaribeña. Y aparte de eso, pues, Guanacaste, con lo que son sus playas preciosas. Con una combinación de bosque tropical y un clima excelente. Pues, a su aire, en su profesionalismo, tiene un servicio al cliente excelente. Muy personalizado, que es lo que el cliente, pues, aprecia. Que no sea solamente un número, sino que sea por su nombre, señor Ramírez, señor González, no sé, bienvenido a Costa Rica. Y eso, el cliente, pues, lo valora. Máxime, que desde la primera entrada al país, pues, ya ven que hay una pancarta con su nombre, esperándolo. Se le da un servicio de información general. Lo ubicamos mucho personalizado nuevamente, como le digo. Para que el cliente no se sienta nunca solo, sino que desde su llegada al país, hasta su término, siempre va a haber una relación directa con ellos. Máxime, que desde su llegada al país, hasta su llegada al país, hasta su llegada al país, hasta su llegada al país.